Nosotros estamos aquí en estos momentos, si miramos la cámara, está acompañándonos el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que también ha acompañado. Silvio, buenos días. Habla de la televisión cubana en vivo. No son muy buenos los días, la verdad. Silvio Rodríguez, el cantautor cubano que se ha unido al pueblo cubano, ya lo ha dicho, no son muy buenos los días. Eso de buenos días, Silvio, es una grosería. Es una grosería. Es una grosería. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pase lo que pase en el mundo entero, el saludo es buenos días, buenas tardes. Pero además, porque sea así, claro. Pase lo que pase, yo a usted le saludo. Claro. Es un extremismo y buenas tardes. Pero además, no.